En tiempos de adversidad e incertidumbre siempre hay una palabra del cielo una voz de esperanza que declara a su pueblo no temas, yo estoy contigo por eso hijos e hijas se levantan y responden hoy más que nunca nos comprometemos a buscar su rostro a creer su palabra y adorar su nombre CDA Poplar presenta hoy más que nunca conferencia 2021 octubre 29 al 31 oradores Pastora Yvette Valdés an abundant life una vida abundante sees the goodness of God mira la bondad de Dios not in that good things are always happening no en las cosas buenas que solamente están sucediendo but in the presence of God even when good things are not happening sino en la presencia de Dios aun cuando las cosas que no nos gustan están sucediendo Pastor Luis Garfush el fuego de la presencia de Dios no es algo que te va a quemar físicamente va a quemar tu pasado va a quemar tus errores va a quemar todas aquellas fallas y te va a purificar como se purifica el oro como se purifica la plata eso es la presencia de Dios no empieza siendo laarte que sí no laarte no Gracias.